Ciudad de México, el Universal. Después de que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación definió que mexicanos primero infringió la Constitución con el spot, y si los niños fueran candidatos, que fue considerado propaganda electoral, la organización afirmó que la publicación del video nunca tuvo el objetivo de apoyar o denostar a algún aspirante. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación definió hoy, como instancia definitiva, que mexicanos primero no vulneró, ni puso en riesgo el interés superior de la niñez con el spot llamado, y si los niños fueran candidatos. PIC.twitter.com barra B468XQH3BT, mexicanos primero, arroba mexicanos primero, 25 de octubre de 2018 reconoció que en su resolución el tribunal consideró que el spot infringió el artículo 41 constitucional, al ser calificado como contratación de espacio en radio y televisión que, tiende a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, por lo que determinó devolver el asunto a la sala regional para el único efecto de que se re-individualice la sanción impuesta a todos los involucrados. Sin embargo, mexicanos primero destacó que los magistrados coincidieron en que el video no vulneró ni puso en riesgo el interés superior de la niñez. Indicó que respecto al artículo 41, que da al Instituto Nacional Electoral la facultad exclusiva para administrar los tiempos en radio y televisión y asignarlos a los partidos y a sus candidatos, cuatro de los siete magistrados que integran la sala superior votaron a favor del proyecto que ubica el contenido del spot como propaganda electoral y que, por eso, cae en el supuesto de la prohibición constitucional a particulares de contratar tiempo en radio y televisión para difundir mensajes de ese tipo. Mexicanos primero afirmó que seguirá defendiendo la libertad de expresión con imparcialidad y apartidismo. Consideramos que el video en cuestión nunca tuvo la finalidad de exaltar o de no estar candidato o partido político alguno, y que los partidos no deben tener el monopolio en tiempos electorales para tratar temas de interés nacional. Reiteramos que nuestro único interés siempre ha sido subrayar la importancia que tiene transformar la educación en el país para garantizar el derecho a aprender de cada una de las niñas, niños y jóvenes en México, enfatizó. Recordó que la resolución se dio después de que el 30 de abril el INE resolvió por unanimidad que el mensaje del spot no era propaganda electoral, y que al ser un ejercicio para informar a la sociedad, no afectaba la equidad de la contienda. Guión Mariluz Roldán